Hola a todos, junto con saludarles y esperando se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio a la clase número 22 del taller de deporte formativo de la comuna de Paredón. Recordarles que estos talleres son gracias al gobierno regional y sus consejeros en estos tiempos de pandemia, el cual nos permite recrear, recreacionarnos ya en familia, en casa, cuidándonos de esta pandemia. ¿Ya? Objetivo, el mismo de la clase anterior, reforzar netamente las cualidades, ya como es la velocidad que es la más importante, los tipos de pases, tiempo mediante juego, ¿ya? Así que vamos a dar inicio. Los materiales son exactamente los mismos. Así que vamos a darle unos minutitos para que los junten y podamos comenzar. Mientras vamos a tomar ubicación. Para comenzar con nuestra activación muscular, la cual consta, ¿ya? de realizar abducción, ¿ya? Abducción, skipping, laterales, ¿ya? Circunducción de hombros hacia adelante, hacia atrás, ¿ya? Extensión, flexión, entrego. Comenzamos con un trote, ¿ya? De baja intensidad, vamos subiendo a media o moderada, en la cual ustedes puedan, ¿ya? Así que, ubicación, y comenzamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos, vale. Vale. Vamos, vale. Vamos, vale. Vamos, vale. ¡Gracias! 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 Activación muscular ¡Lista! Recordad respirar e inspirar por la nariz voitamos por la boca Ahora, vamos a realizar el Juego del Congelado la variante será al momento de que este vídeo ha concilado debemos pararnos en un tiempo o dos tiempos ya es que a ustedes les acomode más pero debemos ejecutar los dos tipos de tiempo ya así que encargado la música por favor para comenzar con nuestra actividad en ningún momento a no ser que nos paremos en un tiempo o dos tiempos debemos tomar nuestro alón siempre boteando ya vamos dale y se llama congelado cuando diga esa palabra tú te tienes que parar si te mueves un poco te tendrás que retirar yo lo puedo decir en cualquier momento debes estar muy atento bailarás siempre tan contento y congelado cuida bien de tu equilibrio no te vayas tú de lado y asegúrate de tu sitio cuando oigas congelado yo lo puedo decir en cualquier momento debes estar muy atento bailarás siempre tan contento y prepárate ya yo me quedo solo un poco el que llegue ha ganado felicito a todo el mundo este juego se ha acabado yo me quedo solo un poco el que llegue ha ganado felicito a todo el mundo que se quede congelado que se quede congelado felicito a todo el mundo que se quede congelado felicito a todo el mundo que se quede congelado que se quede congelado congelado seguimos con la actividad de un tiempo y dos tiempos vamos a realizar dribbling con nuestros cuatro objetos que están demarcados ya vamos realizando dribbling y cuando lleguemos a uno de nuestros objetos nos paramos ejecutamos un tiempo o dos tiempos este a ustedes les acomode más pero siempre recordad que debemos practicar los dos así que vamos al punto de inicio para comenzar vamos a la vuelta de tres uno dos tres dale un tiempo dos tiempos un tiempo vamos dale dos tiempos 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 Ya chicos, actividad ejecutada, ahora vamos a seguir con otra actividad, ya, uno contra uno, vamos a necesitar nuestras toallitas, ya, una en cada extremo de nuestro campo de fuego, ya, va la botellita dentro. Y al otro extremo, la otra toalla con la botellita. Nos ubicamos al medio del campo de fuego, ya, uno frente al otro adversario y habrá un encargado de lanzar el balón hacia arriba, ya, y el primero que lo agarre debe tratar de derribar el campo de fuego, ya, de su adversario para poder realizar un punto. El primero que llega a los tres puntos es el ganador, ya, el balón siempre debe ir boteando y al momento de que llego, ahí lo tomo para poder ya, eh, tratar de derribar el campo de marcado del adversario. Hago el punto, lo dejo ahí para que mi adversario trate de ir a derribar el contrario, pero debemos siempre tratar de que eso no ocurra, entonces debemos hacer lo posible por quitar el balón. Así que, el que haga los tres primeros es el ganador. Así que comenzamos a la cuenta de uno, dos, tres, dale. El que haga los tres primeros es el que gana, ya, así que a lo que terminen vamos a realizar, ya, eh, reforzar los pases. El encargado será quien diga algún tipo de pase para nosotros ejecutarlo, y si dice sexto, nos dirigimos hacia el sexto y tratamos de lanzar, ya. Así que comenzamos a la cuenta de tres, va a la una, a las dos y a las tres, dale. Sexto. 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 Por detrás de la cabeza Por detrás de la espalda De pecho Sexto Bien chicos, actividad finalizada Ahora vamos a realizar los ejercicios de relajación y flexibilidad Vamos con respiración Vamos a las tres, uno, dos, tres Vamos otra Última Bien Vamos circunducción Movimientos suaves Hombros Circunducción hacia atrás Luego cambiamos hacia adelante ¿Ya? Brazos extendidos Puños Y realizamos circunducción de muñeca Mantengo Hacia abajo Siguiente Hacia abajo Vamos Nos cargamos hacia un lado Centro Y va al otro lado Nos sentamos en el piso Bien las puntas Vamos a tocar la punta de nuestros pies Sin flexionar rodillas O hasta donde su flexibilidad se lo permita Y mantenemos por 10 segundos Dale Vamos a tocar la punta de pie derecho Sin flexionar rodillas Y va al otro lado Y va al otro lado Posición Mariposa Planta Con planca de nuestro pie Y llevamos hacia el centro Con los codos Flexionamos O sea Cargamos nuestras rodillas Hacia abajo Posición Vaya Cambiamos Vamos Vamos con En condición de rodillas Hacia el lado Hacia el otro Ya chicos Clase finalizada Espero haya podido disfrutarla Ya haya realizado los ejercicios De la mejor manera posible Nos estamos encontrando En la próxima clase Un abrazo A todos Espero estén muy bien Chao Chao